Sí, la persona está detenida con prisión domiciliaria en Bariloche. La causa de investigación ya cerró este mes y bueno, la posibilidad que tuvimos es que lo extendieron a cuatro meses más de investigación, o sea, hasta el año que viene, hasta marzo más o menos, y lo que pedimos es solamente un testigo. Que por más, igual que no haya testigo con lo que tenemos, igual no vamos a ir a juicio y tenemos toda la certeza de ganarlo. Así que, bueno, y esperar, y esperar y ver que alguien aparezca. Recordanos un poquitito, justamente, qué fue lo que sucedió con tu hermano, lo que ustedes saben. Bueno, nosotros lo que sabemos es que él había salido a comprar nada más y fue justo afuera de una despensa, o sea, despensa Forca, en el barrio industrial calle Curubinca. Y cómo no puede haber testigo a las ocho, entre ocho y veinte, ocho y media, cómo no va a haber testigo, o sea, es un... ¿Creen que tienen miedo, quizás, algunas personas a testificar? Y la gente sabe algo, pero no quiere hablar, porque yo, hasta la última semana que faltaba para que se termine investigación, fui personalmente a hablar con unas familias, pero siempre te dicen lo mismo que dijeron al fiscal, a la investigación, que no vieron nada, que no saben nada, que no escucharon nada. Es lo único que nos dicen, así que, bueno, eso quedará en cada conciencia de uno, porque hoy me pasó a mí y mañana capaz que le puede pasar a alguno de ellos y también tienen que tener la certeza de que van a necesitar ayuda igual. Esta persona detenida estuvo implicada en otras situaciones en el barrio, tenemos entendido. Sí, ha tenido muchos, y tiene muchas denuncias, penales, un asesinato también, o sea, que eso también nos corre mucho a favor, y bueno, y espero que se haga justicia y que vaya a preso, porque lo único que quiero es que él pague por lo que le hizo a mi hermano. ¿Tienen alguna fecha de cuándo podría comenzar el juicio por el homicidio de tu hermano? No, eso todavía no, todavía no, porque todavía estamos viendo a ver si hay un juicio abreviado o directamente nos vamos a juicio en otras circunstancias. Y mientras tanto, ¿qué información tienen? ¿Continúa la investigación? ¿En qué proceso está la justicia? Y va a continuar la investigación hasta marzo, así que todavía tenemos un tiempo para buscar a alguien, algún testigo de que haya visto qué pasó o haya escuchado, pero bueno. Bueno, muy importante entonces esto, los vecinos, en distintas situaciones que sabemos que han ocurrido situaciones en el barrio, que se sumen a la causa de tu hermano para que se pueda dictaminar una sentencia a esta persona detenida, ¿no? Sí, eso es lo que yo más quiero, es que los vecinos digan algo, porque ellos escucharon y vieron algo, o sea, no fue muy lejos, o sea, todos los vecinos vengan pegados a la vereda de la calle y cómo no van a escuchar nada, o sea, hay alguien que escuchó algo y bueno, y esa persona que hable. Hola, yo soy Ana Chávez, soy hermana de Juan Chávez, el chico que asesinaron el pasado primero de febrero de este año, que lo asesinó Diego Riffo cuando estaba armado, le pegó un tiro. Cuando el problema no era con él, él llamaba a otra persona, a otro chico, y salió los dueños de la casa, y atrás salió mi hermano, cuando venía este Diego Riffo a los tiros, con toda la familia, con la mujer, con la madre, la hermana, con palos y el hermano. Bueno, y ahí lo vio a mi hermano y lo vio salir y le dijo el hermano, Enrique Riffo le dijo a ese huachín también dale, y fue cuando le dio un disparo en el vientre y mi hermano corrió hasta mi casa y falleció. Bueno, respecto a la causa, el 9 de octubre la defensa pidió un sobreseguimiento porque decían que su defendido era inocente, cosa que no es así porque ellos dicen que no hay testigos oculares cuando los hay, y hay tres testigos oculares y hay cinco testigos en total. Testigos hay, todos dicen que el que disparó fue Diego Riffo, y bueno, ellos dicen que las pruebas que nosotros tenemos no alcanzan para declarar lo culpable a él, cosa que ellos no tienen por qué decirlo porque ellos solamente es el abogado. Bueno, se le denegó el sobreseguimiento y se fijó una audiencia de control de acusación en el cual se fijaron todas las pruebas y se dijo que iba a ir a juicio. Ahora estoy esperando la fecha de debate y después voy a esperar la fecha de juicio en el cual se le... la querella y el fiscal pidieron 11 años de prisión para el asesino de mi hermano. Mencionás, una persona es la sindicada como, bueno, autor material, quien hizo los disparos, pero también hay otra persona que estaría relacionada. ¿Estas personas están acusadas o es un solo acusado que hay en la causa? No, inclusive la defensa lo está pidiendo como testigos. Inclusive quieren ensuciar a mi hermano diciendo que mi hermano andaba robando. Cuando ni siquiera tuvo problemas con ellos, mi hermano, algo que quiero aclarar porque el problema fue de Enrique Riffo con otro chico, que no voy a dar el nombre, que era vecino de mi papá. El problema fue con ellos y después mi hermano venía a comprar y los llamaron a mi hermano para que, por favor, ayude a entrar a los chicos que ya tenían problemas y conociendo a esta familia como son, sabían que no se iban a quedar así nomás. Entonces pedían, por favor, que mi hermano ayude a entrarlos a la casa y mi hermano ayude a entrarlos. Y cuando mi hermano salió para calmar un poco las aguas, le dieron un disparo cuando él no tenía nada que ver y ellos quieren ensuciar. Hace poco el abogado Diego Riffo dijo que mi hermano había robado una billetera. Que nada que ver, mi hermano no robó ninguna billetera, yo lo quiero aclarar porque están haciendo falsas estrategias con tal de que su defendido quede como el inocente, como la víctima. Y nada que ver porque acá quien andaba con un arma era él. Una persona de bien no anda con un arma. Yo no ando con un arma. Por más inseguridades que haya en Bolsón, no me voy a comprar un arma. Entonces hay que ser claros y hay que pedir justicia. Yo no me voy a quedar de manos cruzadas esperando a que hable el juez y diga bueno, se lo declara culpable. Yo voy a hablar, yo voy a decir las cosas. Yo no tengo miedo, vivimos en el mismo barrio. Y me parece que si Dios puso la justicia a terrenales por algo, yo creo que las personas debemos de cumplirla. Por respeto, porque me parece que la justicia nos falta mucho el respeto a nosotros. Ana, vos en alguna ocasión también nos has comentado, bueno, varios vecinos que quizás o vieron cosas o sabían cosas con temor también a declarar por algún tipo de represalias. Sí, habían testigos que no querían hablar. Inclusive nuestros testigos oculares, que son una pareja y su hijo, se tuvieron que ir del barrio porque saben cómo es esta familia, ¿no? Entonces se tuvieron que ir del barrio y hasta el día de hoy no han vuelto. Más de una vez creo que han puesto su casa en venta. Pero bueno, yo he hablado con ellos y ellos me dijeron desde el primer día que me quedé tranquila, que ellos iban a atestiguar todo lo que vieron. Y bueno, me dijo ese día, parecía una película de terror, parecía una masacre, era de terror, como la violencia que traían. Dice, era increíble porque si uno se pone a pensar, yo si veo a mi hijo o a mi hermano tratando de querer hacer una locura, voy atrás y trato de decirle que se calme. No voy a ir atrás de mi hermano, atrás de mi hijo con un palo a tratar de generar más violencia. O sea, tenemos que darnos cuenta de eso también, ¿no? Porque el dolor que hoy trae mi papá, ellos no lo entienden. Ellos entienden a su defendido, pobrecito, una víctima, una persona de bien. Ahora, por ejemplo, se le pidió que ande por todo Bariloche, ya no tiene más domiciliaria solamente en una casa, sino todo Bariloche hasta el debate, porque quiere trabajar y quiere cubrir los gastos para su hogar. Y uno se pone a pensar y tiene hasta esos beneficios, cuando uno sabe bien que él es un asesino. Y a mi hermano le cortó todo, él le cortó el derecho de estar con su papá, con nosotros, con su sobrina, de tener una pareja, de tener un hijo, le cortó todo. Y hoy lo dejó a mi papá destruido. Hoy mi papá tiene que vivir conmigo porque no aguanta el hecho de estar solo. Entonces, hay que fijarse las dos partes también, porque todo el tiempo se ponen a pensar en los derechos del asesino, que los derechos y esto y que el otro, y no es así, creo que no es justo para las víctimas. Así que bueno, nosotros lo estamos esperando. Vamos a conocer cómo está la causa de Amelia, ¿cómo estás? Bien. La causa sigue, ahora pidieron hacer el juicio abreviado, así que ahora estamos esperando a ver si el fiscal tiene alguna información o algo de eso. Recordemos, bueno, la abuela Morales perdió la vida en este incidente de tránsito a fin de julio. La persona, la persona que estaba conduciendo, ¿sigue en libertad, sigue manejando, que era algo que ustedes solicitaban? Sí, sigue en libertad y sigue manejando como si nada, más allá que él haya dicho en la iniciación de cargos, que él haya dicho que no estaba manejando, sigue manejando todos los días. Tengo testigos que lo han visto. Y bueno, nosotros lo que queremos es eso, que se le saque el carné principalmente, porque no puede seguir como si nada. Porque inclusive podemos ver en la avenida San Martín que siguen las picadas, que no hay controles, o sea, los controles fueron un tiempo y ahora nada, o qué estamos esperando, que pase otro accidente más. ¿Tuvieron una audiencia ustedes con el intendente, Bruno Toliano? No, con Bruno no, con Agustín Huasco. Con Huasco, sí. Y no, porque todo depende del juez. Si el juez dijo que no, no se puede, porque él argumentó que tiene dos hijas que no puede dejar de manejar, porque es mecánico y tiene dos hijas que alimentar. Bien que cuando iba manejando no pensó en las dos hijas cuando iba a alta velocidad. Justamente esto del tema de la velocidad, esta persona en su momento decía que venía a baja velocidad. ¿Ustedes pudieron tener acceso a algún tipo de pericias o algo que haya hecho policía o la misma justicia determinando a qué velocidad venía este vehículo? Sí, los peritos dicen que iba a alta velocidad. Los peritos marcan 67 y 87, que quedan en el medio 77 kilómetros. Recordando que la máxima es 40 kilómetros por hora. Sí, sí. Claro. Sobre la avenida San Martín. Sobre la avenida San Martín, sí. Y allí también ustedes, bueno, reclamando, no solo sobre esta cuestión puntual de la parte de la justicia, sino como mencionaba, más controles, también indicaban la ausencia de sendas peatonales, por ejemplo en este sector, en la zona sur, por donde perdió la vida la abuela. Sí, la verdad que sí, que eso sería muy importante para el pueblo, porque la verdad que esto que nos pasó a nosotros es muy doloroso y yo no quisiera que otra persona, otra familia lo tenga que vivir. Es decir, por ahí el resto no entiende el dolor hasta que los muertos no sean sus muertos, como dice un dicho, ¿no? Uno puede entender la magnitud de esto cuando a uno le sucede. Mientras de eso uno puede juzgar, uno puede decir muchas cosas desde afuera, juzgarnos a nosotros como familia, pero así es tal cual como dice el dicho, hasta que los muertos no sean los tuyos, no vas a entender la magnitud del dolor que pasa cada familia que ha tenido que sufrir la pérdida de un ser querido. Bueno, nos imaginamos que hoy van a dialogar con el fiscal a ver si hay novedades, si se va a avanzar en estos próximos meses, sabemos que después seguramente viene la feria judicial y eso hace más lento todo también. Sí, así que bueno, esperaremos a ver si el fiscal tiene alguna información ahora y bueno, también estamos siguiendo para poder pintar una estrella en el lugar del accidente, así que bueno, estamos gestionando eso también para poder hacerlo. El juicio que se iniciaría, ¿con qué carátula esto sería? ¿Homicidio culposo, homicidio doloso? Homicidio culposo. ¿Testigos? ¿Han podido dialogar con testigos en este tiempo? ¿Ya los tienen? ¿Cómo es? Testigos hay en la causa desde el principio, después se presentó otra chica que estuvo ahí en el lugar del hecho como testigo también, así que... Y bueno, después no pedimos más testigos porque están las cámaras, está todo, o sea, no... ¿Quedó registrado el incidente en las cámaras? Sí, está todo en las cámaras, que se ve bien clarito que él ahí, por eso yo recalco que ahí va a alta velocidad porque en la cámara está muy claro que ahí va a alta velocidad.